7 con 22, volvemos a la realidad de nuestro país, a otros temas, usted lo sabe, se ha comentado mucho en estas últimas horas el alza de las cuentas de la luz, también están en marcha ya los subsidios, al subsidio eléctrico para que las personas pertenecientes al 40% más vulnerable puedan por ahora postular, el gobierno quiere que esto crezca, que haya más subsidio, pero es una carrera larga a través de un proyecto de ley, vamos de inmediato con... Pamela Araya, sí, aquí el registro social de hogares PAM es fundamental y uno dice estarán actualizados los datos, hay que hacer algo más, cómo funciona, cómo opera, a ver si nos pueden entregar todos los tips para que las personas puedan postular durante esta jornada, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Hola, muy buenos días, sí, bueno, ustedes lo decían, ahora con el anuncio de este proyecto de ley se quiere llegar a unas 10.000 personas, que son hogares, 4.700.000, así que serían 10 millones de personas, pero hay que decir que al menos con lo que ya está en vigencia comenzó la postulación a los subsidios, desde ayer hasta el 14 de julio para recibir ahí un monto que pueda paliar de alguna manera esta alza importante, que además tiene diferentes aumentos de acuerdo a la comuna en la que uno vive, así que eso es bien importante. Revisemos de inmediato lo que tiene que ver con la postulación al subsidio mayor de 18 años, también tener clave única, a través de la clave única, un correo electrónico y el número de cliente que aparece ahí en la boleta, pero clave es el requisito que había puesto el gobierno, que tiene que ser que la persona pertenezca al 40% más vulnerable del registro social de hogares. Y aquí hay un punto, para poder inscribirse en este registro social de hogares hay muchas personas que ya lo tienen, esto hay que recordarlo, porque la pandemia era muy necesario también para hacer muchos trámites. Pero, por ejemplo, aquellos que tienen que hacerlo por primera vez, hay varios pasos, son bastante sencillos, hay tutoriales incluso en YouTube de parte de los ministerios para poder enseñar. Pero primero es ingresar, ingreso ahí en la página registrosocial.gov.cl y comienzan a pedir una serie de datos, desde los más básicos hasta los más específicos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los datos de las personas, la vivienda, si es nueva, si es arrendada, de qué material es, después se agregan, por ejemplo, los integrantes de la familia, después los ingresos, es decir, por ejemplo, de todos los integrantes, hay alguno que tenga ingresos o no, si no tiene, se le pone cero, y también, por ejemplo, datos relacionados con la salud, con la educación y también con la ocupación que pueda tener esa persona. Son algunos de los datos que van pidiendo paso a paso, es bien sencillo, se va guiando ahí y es bastante clarita la forma de que se registra estos datos en el registro social de hogares. Y ahí es donde, después, con todo esto, los datos los ve la municipalidad y entrega este porcentaje. 40% es muy importante. Y respecto de esa relevancia, habló la ministra de Desarrollo Social. Vamos a escuchar lo que dijo. Es muy importante que todas las personas mantengan su registro social de hogares actualizado. Recordar que el registro está dirigido a todas las personas. Todos podemos inscribirnos y de esa manera poder tener bien calificado y que el Estado tenga información suficiente sobre los hogares. De esa manera, los beneficios que entrega el Estado, los derechos, las garantías sociales se pueden asignar correctamente. En algunos casos puede que haya personas que no lo estén recibiendo porque esta información no está actualizada. Gracias por ver el video. A ver, mira, revisando al menos, yo no encontré esa cifra, pero lo cierto es que, claro, al menos el periodo está hasta el 14. Ahora bien, yo les estaba hablando sobre cómo registrarse por primera vez, pero es bien importante saber que hay varios datos que tienen que ser actualizados por la persona. Un ejemplo para recordar, recordemos cuando se estableció la convención constitucional, se dio una polémica ahí, porque había convencionales que estaban recibiendo el dinero correspondiente a las ayudas por el registro social de hogares. Y ellos decían, bueno, es que yo no sabía que, por ejemplo, tenía que actualizar mis ingresos. A veces tenían un ingreso muy, muy menor y ahora estaban ganando mucho más dinero, por lo tanto, subían de nivel. Y ese era un ejemplo de que las personas tienen que actualizar varios datos. Por eso, cuando ya están todos los registros, uno se puede meter de nuevo y ahí es donde aparece, actualizar información de vivienda, actualizar información de ingresos, actualizar quiénes son las personas que viven o no viven en el hogar, porque también eso puede influir en el porcentaje que tiene la persona. Por ejemplo, si se quedó sin empleo, si ahora su sueldo es mucho menor, obviamente baja el porcentaje. Así que hay algunos datos que tienen que ver, están relacionados, por ejemplo, servicios de impuestos internos y otros que son de forma automática. Pero para no tener finalmente que enfrentar algunas confusiones, a veces es mejor que la misma persona ve actualizando. Y el mismo paso a paso que se da para inscribirse por primera vez, se da también en el caso de tener que actualizar. Sobre eso también habló la Ministra de Desarrollo Social. Se actualiza automáticamente cada 15 días con la información administrativa que tiene el Estado. Por lo tanto, efectivamente, en la medida en que otros servicios públicos van remitiendo información, el registro está permanentemente actualizándose. Pero a veces hay información, por ejemplo, relativa a ingresos que puede no estar en un registro administrativo y por lo tanto es importante que la persona la registre. O, por ejemplo, si cambió la composición del hogar, eso también es información que la persona tiene que entregar. Así que hay una actualización automática, pero también es importante que la gente vaya entregando la información que no necesariamente se puede actualizar de manera automática. Esa es la clave para poder postular. Porque, por ejemplo, una persona tenía un buen nivel de ingresos y estaba, no sé, en el 80% del registro social de hogares en el caso de la vulnerabilidad. Pero si perdió el empleo, obviamente, eso bajó considerablemente. Por eso es importante el 40%, bueno, hasta ahora, porque claro, con esta nueva ley que fue anunciada por el gobierno, se quiere aumentar la cantidad de personas beneficiadas en este caso. Y por eso se estima que serían 4.700.000 hogares, en total 10 millones de personas. Eso es muy, muy importante. Hay personas que a veces quieren postular un beneficio, les dicen que no. Pero claro, efectivamente, es porque, por ejemplo, quizás tenían una vivienda y por alguna razón la perdieron. Quizás estaban arrendando y ahora tienen una vivienda propia. Quizás vivían muchas personas, por ejemplo, una persona adulto mayor con un ingreso quizás muy menor de una pensión, vivía con los hijos, los hijos se fueron. Por lo tanto, todos esos ingresos familiares se fueron a otro hogar. Por lo mismo, entonces, para poder postular a los beneficios, el registro social de hogares es clave, es bien sencillo. Hay tutoriales en internet, está todo súper clarito, así que no pierdan esta oportunidad, sobre todo aquellos que han cambiado su situación económica, porque pueden obtener este subsidio. Y donde postular es necesario, porque este es un beneficio para las personas, no para el domicilio. Si me cambio de casa, de todas maneras, este subsidio tiene que seguir vigente y, por lo tanto, también es importante hacer la postulación. Te agradecemos por todos los datos prácticos, Pame, que tengas un muy buen día. Nos vemos. Gracias, Pamela, por este reporte.